569-7141-5007 Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio Más 569-7141-5007 UFRO Radio, más cerca de ustedes Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional Lo encuentras en un solo lugar UFRO Deportes Por UFRO Radio y UFRO Avisión Comienza el debate con un completo equipo de profesionales A un día del evento en que la selección chilena de rugby Enfrentará a Brasil en el Germán Becker Huachipato venció 1-0 a Coquimunido Y Cobresal de local igualó a un gol con la Universidad de Chile Los partidos de vuelta arrancan desde mañana en San Bernardo Donde Magallanes se enfrentará a la U de Conce En el gimnasio olímpico de nuestra casa de estudios Comenzaron las clasificatorias al campeonato nacional FENAUDE Dirigido a 28 casas de estudios del país en diferentes modalidades deportivas Tercera división, mañana a las 12 del día juega Mañeco De visita ante Comunal Cabrero en Monte Águila Pilmahue queda libre Fútbol internacional y mucho más En una nueva edición de Ufro Deportes Ya comienza Ufro Deportes Por Ufro Radio y Ufro Visión Ufro Deportes ¿Cómo están? Buenas tardes Somos Ufro Deportes Ya estamos en vivo y en directo Para este viernes 19 de agosto Que lo tenemos, son las 14.07 Como siempre, aquí estamos con mucha información Ad portas de otro fin de semana de fútbol También de rugby Con partidos en prácticamente todas las categorías Pensando que hay Copa Chile Pero también hay fútbol de ascenso Segunda división El comienzo de la liguilla de la tercera división Y también tercera B Porque va a jugar el equipo de Mayeco Así que hay fútbol en todas las categorías Y también rugby Mañana, tema que estamos muy, muy, muy pendientes Francisco Hermosilla Ya nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp El más 569-7141-5007 Como siempre en vivo y en directo ¿Cómo le va? Estaba viendo un mensaje Dentro del misceláneo de Ufro Deportes Que siempre hacemos alguna pequeña pincelada De música, de cine, de literatura Cultura en general Hoy está de cumple el gran Jan Gillan El vocalista de Deep Purple Uno de los vocalistas de Deep Purple A lo largo de la historia de la banda londinense Y que estuvo precisamente en nuestra casa de estudios En el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera El año 2012 ¿12 fue? 2012 ¿10 años ya? ¿Estás seguro que fue el 2012? Si no fue el 2011, fue el 2012, pero ahí ¿Y el 2010 no puede haber sido? No ¿No? Ok, bueno 10, 11 años ya han pasado en aquella jornada Todavía guardo una uñeta de... Ah, tuviste la suerte de... Sí, tengo una uñeta de Steve Morse El guitarrista en ese minuto de Deep Purple Que estuvo en el gimnasio olímpico de nuestra casa de estudios Dentro y el saludo a la gente el día de hoy Del misceláneo y de las recomendaciones Algo que iba a decir ayer, pero se me olvidó Dentro de la vorágine de nuestro programa Pero que aprovecho a recomendar Para que el próximo día jueves Agenden para todos aquellos que tengan la plataforma Netflix El caso Figo El fichaje del siglo Es un documental en donde precisamente El mismo astro portugués Cuenta su paso del Barcelona En donde era una de las estrellas del equipo Al Real Madrid Al archirrival O dentro de los archirrivales que tiene Barcelona Entendiendo que el clásico es con el español De Barcelona Está él Aparece, bueno, Guardiola Florentino Pérez también aparece declarando Y en cierta medida comentando Cómo se vivió el proceso Desde que Figo estaba en el Barcelona Ya se empiezan a generar las tratativas Y Florentino Pérez Se lo levanta a Barcelona Y se lo lleva al Real Madrid Todo lo que provoca de manera posterior O sea, es cosa de recordar El primer partido en que Figo retorna al Camp Nou Y la pifiadera que cae sobre el jugador en ese momento Bueno, además de varios carteles Imprimieron billetes Hubo de todo Fue probablemente ensordecedor Para la gente que estuvo ese día en Camp Nou Ese momento que vivió Figo ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? En principio de los 2000 Porque fue uno de los primeros galácticos Que fueron llegando al Real Madrid Dentro de la camada de jugadores Que contrató en ese periodo Florentino Pérez Pero que dentro de todo No obtuvo mucho más allá De que claro Las Champions del 2000 y del 2001 Pero de ahí en adelante Una sequía importante que tuvo el elenco merengue No solamente a nivel local Sino que también a nivel internacional Pero se lo recomiendo a la gente El próximo día 24 Perdón, 25 Jueves 25 de agosto Para que vean en Netflix Para que den elote Esto es producto de la orfandad televisiva Que tenemos después de haber terminado Better Call Saul El vacío existencial Y que no sabemos qué hacer Para poder llenar las tardes, noches Y también las noches y madrugadas Cuando... Yo la estoy viendo de nuevo Better Call Saul ¿De nuevo? Todo, todo, todo Sí, ya terminé la primera temporada Terminé la primera temporada Y ahora este fin de semana Voy a comenzar con la segunda Quiero volver a revisarla completa Ya para poder quedarme en paz Por lo menos con un tiempo Con el universo de Vince Gilligan De la mejor serie de todos los tiempos Para mí es una sola Breaking Bad y Better Call Saul Hay algunos que la dividen Y si no la han visto Por favor véanla Es una obra de arte Es cine en televisión Y con respecto al tema de... Hay... No sé si han surgido más documentales En estos momentos también En Netflix Sobre otros temas Les recomiendo algunas Hay series bien buenas Hay series bastante buenas ¿De deporte? No, no, no Te iba a decir otra cosa Que son esas series escandinavas Así que allí hay un material La verdad que bastante interesante Con una visión cinematográfica También muy propia De estos países de hielo Donde hay algunas historias muy buenas Hay una que se llama Trap Que es muy buena Que la recomiendo completamente El 2000 En la temporada 2000 Pasa Figo Del Barcelona Al Real Madrid Y provoca todo lo que generó después Nos llegan mensajes hasta ahora Nos dicen Buenas tardes señores Como hinchas del fútbol Siempre nos hemos hecho la idea De que el uso del estadio Germán Becker Es privilegio exclusivo Del fútbol Y eso ha quedado en evidencia hoy Debido a la polémica Que se ha generado Por permitir que sea usado Por una disciplina diferente Y que puede resultar dañada La carpeta Bueno, es saber que el recinto Es un coliseo Y que no solo es de uso Exclusivo del fútbol Que estén bien Nos dicen acá En el fondo La persona que está También apoyando La posibilidad de que La cancha Y que el recinto Sea utilizado Para el rugby Hay una buena noticia Que es la climática Tanto hoy Hemos tenido una jornada Que incluso ahora Ya estamos bordeando Los 15 grados Y mañana Mañana se supone Que debiéramos bordear Los 20 grados Así que La cancha va a recibir sol Va a recibir calorcito Y va a estar En buenas condiciones Yo tengo la esperanza De que no va a sufrir Tanto Va de la mano Como dicen La cantidad de scrum Que tenga el partido Sí Ahí la formación fija Pero ojalá Ojalá que podamos tener Mañana un buen espectáculo Me decían Que no hay tantas Entradas vendidas Yo no sé Yo no sé cuál era La expectativa original Pero sin duda También Se vienen las fiestas patrias Están los partidos De deportes Temuco Y no sé Si en estos momentos Estén los bolsillos Lo suficientemente Abultados Como para poder También hacer Otro desembolso La vez anterior Que tuvimos Rugby Y el Germán Becker Que fue El partido De Brasil Con Chile Pero hace ya Nueve años El espectáculo Fue gratuito Entonces Ahora También si tú lo piensas Desde otra perspectiva Es injusto Que para el fútbol Hay que pagar Y no para el rugby Pero no para el rugby ¿No es cierto? Para el básquetbol También se paga Para el tenis En Santiago Se paga Se paga Y las entradas No son baratas Algunas veces No son baratas Pero todo para el 250 De Santiago Los Challenger Ya Las entradas Son un poco más accesibles O más baratas Pero para ir al A la TP250 De Santiago Es mucho más caro ¿A cuánto están? Como unas 15 lucas Más o menos Yo iría un poco más Un poquito más Es que depende también Del partido Y de la ubicación En la ubicación Pero 30 mil 40 mil pesos Te voy a también Agregar un tema Que de hecho Envió también Juan Pedro Hoy día En horas de la mañana Sí La ampliación de los aforos Para los espectáculos deportivos Sobre todo Que es lo que Más nos interesa Va a llegar a un 85% De la capacidad Del estadio O del recinto deportivo Del día 25 de agosto Es decir Desde el próximo día Es jueves Se van a ampliar Los aforos A un 85% En todos Los estadios O sea El Monumental Va a poder recibir 34 mil personas Por ejemplo Si entendemos Que tiene Una cantidad De 40 mil Un aforo de 40 mil ¿El Monumental? 40 y 45 tiene 45 Ah y entonces Ahí le subimos Sí Se le suba un poco más El Becker Que tiene 18 mil También Se va a ver Beneficiado Más o menos En 14 mil 16 mil personas Más o menos Es como el promedio Que podría Recibir En un monto Máximo De aforos De personas Así que A lo menos Son buenas noticias Para Sobre todo Los equipos más populares Como son Colo-Colo Católica Y Universidad Y Universidad De Chile Que ya hace tiempo Venían haciendo La exigencia De aumentar Los aforos Porque A pesar de Encontrarse En zona Mediante Impacto Se reducía A 10 mil Personas El aforo Fuera Cual fuera El estadio Ya sea El Monumental O incluso El mismo Germán Becker Ya estamos En contacto Sí Muy bien Ya estamos En contacto Con el alcalde De la ciudad De Temuco Con el señor Roberto Neira Alcalde ¿Cómo le van? Buenas tardes Ufro Deportes Les saluda Hola ¿Cómo está? Gusto saludarlo Y gracias Por este contacto Telefónico Sí Gracias a usted Alcalde Por darnos el tiempo La entrevista necesaria Como para poder También aclarar Algunas cositas Ayer estábamos Conversando Con Con Milenko Bradanovich Nos decía Que una vez Terminado El tema Rugby Después La semana siguiente El estadio Ingresaría A reparaciones Y por ende Puerto de Temuco No lo podría utilizar Para el partido Frente a San Felipe Del martes 6 de septiembre Sin embargo El día 5 de septiembre Empezarían los trabajos Así es Pero sin embargo Usted tiene una información Distinta Parece que ayer Estaban escuchando La entrevista Y hay otra información Alcalde Por favor Cuéntenos No Lo que pasa Es que nosotros Como municipalidad Entendemos La importancia Del equipo De nuestra comuna Que es de Puerto de Temuco Lógicamente Y Y nosotros Somos una Una gestión Que entiende También Que hay cosas Que flexibilizar Nosotros Por ningún motivo Vamos a Querer perjudicar A nuestro equipo Y si Un día más Un día menos Que la cancha Entre en mantención No significa Que nosotros Nos retracemos En nuestra planificación Por tanto Siempre De Puerto de Temuco Va a tener La cancha Disponible Del estadio Porque entendemos Que es su localía Entendemos La importancia Para el hincha Que su equipo Este Este No es cierto Jugando local En la ciudad Que representa Y bueno Sí Efectivamente Lo que pasa Que como a Milenko Se le exige Metas Cumplimiento Él Tiene que decir Lo que dice La fecha Las licitaciones Pero nosotros Hablamos con la empresa Y un día antes Un día después No significa Que se vaya a alterar Significativamente La planificación Que tenemos Para mantener La cancha Después del partido Mañana De la selección De rugby De Chile Recientemente Clasificada Mundial Contra la selección De Brasil Entonces Para tranquilidad De ustedes Que son las personas Que hacen el trabajo Deportivo Y sobre todo La tranquilidad Del hincha Y de Deportes Temuco Como institución Nosotros siempre Vamos a tener Una coordinación Para este tipo De situaciones Que se pueden ver Alterados Algunos efectos Ya sea Para Deportes Temuco Para el municipio Para el estadio Pero en general Nos interesa Que la cancha Esté disponible Para Deportes Temuco El equipo De nuestra comuna Alcalde Buenas tardes Mirando La perspectiva Y usted también Lo señaló En su momento Usted quería Que la selección Inicie su proceso De preparación Para el mundial Acá Y lo ideal También es que Lo cierre También Acá en la En la ciudad De Temuco El partido Bueno Cerrando Se podrá ver Con quien Se pueda jugar Siente usted Que Y se lo preguntábamos También a Milenko A Brantano En atención En atención En el estado En el cual Se encuentra La cancha Era el mejor Momento Para poder Realizar El partido De rugby Habría sido Preferible Precisamente Que la cancha Entrara En un proceso De mejoramiento Y una vez Que se encuentra En el mejor De los estados El poder Entregar El espectáculo Deportivo ¿Cómo Lo visualiza Usted? No O sea Si hacemos Mantenimiento No podríamos Afectar Un deporte De alta Fricción Para la cancha O sea Lo estamos Rllevando Antes Porque nosotros Planificamos La cancha Tiene una mantención Nosotros tenemos Personal especializado En su mantención Pero contratamos Una vez al año Para que la cancha Esté en perfectas condiciones Porque hay Tones de la cancha Que no les llega El sol Nunca En el año Entonces Tenemos que tener Mantenciones Constantes Y esta en particular Es una mantención Que está planificada A ver Lo que pasa Es que también La ciudadanía Y una de las críticas Que se hace Que la cancha Es de Temuco Como ciudad El estadio Es municipal Y tienen derecho A usarla También Todos los deportes Eso es lo que También Es una Es una exigencia De la ciudadanía Hoy Entendiendo Siempre Que el deporte Fútbol Es muy importante Para nuestra comuna Y ahí juega El local Nuestro equipo Pero nosotros No podemos Tampoco negarnos A la federación Nacional A la federación Regional Y a la federación De la asociación De nuestra ciudad Que nos hagan Una propuesta De que también Tener A una selección De nivel mundial Hoy día Porque nos estamos Trayendo una selección Que uno podría pensar Mira De un deporte Poco 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 Visto Encima Esto va a ser Transmitido Por ESPN O sea Va a colocar A Temuco A nivel mundial Se espera Que más de Dos millones De personas Vean Este partido Están los ojos Puestos Hoy día De la argentina Porque vamos A competir Contra argentina Los argentinos Han hecho Grandes reportajes De la selección Chilena Están observando Su desempeño Y esto significa Que también El sur de Chile Se convierte En una fuente Importante Para nuestra selección De rugby Sobre todo Nuestra comuna Nosotros tenemos Escuelas de rugby Tenemos niños Niñas Que practican rugby Que tienen el mismo Derecho que todos A ver A su ídolo Y entendemos Que hay que hacer Esfuerzo Y el deporte Es algo muy importante En todas sus disciplinas Que nosotros Como municipalidad Tenemos que reforzar Y que tenemos Que también Motivar a esos niños Que vean a su ídolo Para que también El día de mañana Ojalá tengamos Uno, dos, tres Seleccionados nacionales En los equipos No es cierto A futuro Alcalde Estamos viendo imágenes En estos momentos En las pantallas De Ufrovisión Con la práctica De los cóndores De hoy día Y la verdad Es que la cancha Se ve en buen estado Así que Tengamos fe Además Creo que hemos tenido Un poquito de suerte Mañana Hoy día Tenemos buen clima Y mañana Incluso El pronóstico Plantea que La temperatura Puede llegar A los 20 grados Así que vamos a tener Buen clima Para el partido Así que creo que Eso es muy importante También es muy positivo Insisto Creo que El tiempo Nos acompañó Alcalde Así que Qué bueno Lo quiero Lo quiero sacar Un poquito El tema del rugby Le quiero preguntar Solamente Te quiero aclarar Muy breve Hoy día El estadio Lo que no pasaba Anteriormente Tiene una planificación Real De mantenimiento En su cancha Eso lo hace Lo realiza El jefe de deporte No cierto Milenko Bralanovic Quien tiene una ocupación Muy importante De esta materia Y que es parte De su gestión También Que le hemos encargado Como municipalidad Pero hoy día Estamos limpiando La entrada Completa Del estadio Que estaba con mucho musgo Y al final De noviembre Vamos a hacer Una mantención Y limpieza Completa Al estadio Que va a costar 20 millones de pesos Aparte Los 17 Que vamos a invertir Solamente en la cancha Esto para que La ciudadanía Sepa Que nosotros Nos ocupamos De nuestro Coliseo principal Que es el estadio No cierto Germán Becker Perfecto Alcalde Lo quería llevar Al tema De Deportes Temuco ¿Cómo califica Usted en estos momentos La relación Del municipio Con Deportes Temuco? Mira Yo converso Con Fernando Que es sugerente No cierto Constantemente Nosotros no tenemos Ni un problema Con Deportes Temuco Puede preguntárselo Fernando igual Hoy día mismo Nos encontramos A las 7 Y cuarto De la mañana Ahí Fuera De la municipalidad Intercambiamos Un par de opiniones Muy bien Nosotros no tenemos Ningún problema Con el equipo Ni tampoco Con su directiva El día de mañana Siempre van a estar Las puertas abiertas Para ambas instituciones Porque también Hay que entender Que la Deportes Temuco Hoy día Es una sociedad anónima Que también No abre las puertas Nosotros Como municipalidad De nuestras instancias Así que Nosotros no No tenemos Nada Que opinar En contra De una institucionalidad Que lógicamente En las relaciones formales Nosotros no nos entramos A opinar Del tema deportivo De las contrataciones Del lugar en la tabla Porque eso le corresponde Al hincha Le corresponde A los expertos Como ustedes Nosotros estamos hablando De las relaciones formales Entre un club Que tienen que tener Porque nosotros Les facilitamos No siempre Les arrendamos Y tenemos un contrato Bastante digamos Accesible Para un equipo ¿Cuánto paga Deportes Temuco Alcalde? ¿Cuánto paga Deportes Temuco Alcalde? No recuerdo Pero mira Es alrededor De mensual Dependiendo Los factores Primero cuánto juega De local El arriendo Mira Creo que son No me acuerdo De este momento Está nueve Se diría que transformarlo Con el cambio De la hoja Como sube Pero por partido Son como 800 mil pesos Aproximadamente Tengo que Ahí Entonces juega Dos veces Al mes Del local Ahí se hace el cálculo Y ellos nos lo pagan Meda menos Pagan semestralmente Así que a veces Se atrasan Pero nos llaman Y nosotros entendemos Y nos pagan Después todos juntos Es una relación Bastante fluida Sobre todo Con Fernando Nadarreta Con quien no tengo Ningún problema Y al contrario Siempre hay una disposición También A entregar A los concejales Para entrar También para que vayan Para este alcalde Así que no Pero usted Con Marcelo Salas ¿Hace cuánto tiempo Que no conversa? De la última no Bueno no tengo Mucha conversación Con Marcelo Salas Por algo Tiene un representante Y yo tengo Mi representante Porque es el descargado De deporte O sea no Que yo estaba hablando Todos los días Con Marcelo Porque él tiene Su otro tema Él es dueño De un equipo De fútbol Para eso Él tiene un gerente Del cual yo tengo Un representante Y ellos se tienen Que relacionar Con los temas Logísticos Yo no le voy a opinar A Marcelo Salas Lo que tiene que hacer El domingo El equipo Seguro ¿Siente que de alguna manera Alcalde Se pudo haber dañado La relación Con lo ocurrido Con el término Del comodato? No, son dos cosas Muy distintas Una cosa El equipo De la ciudad Que hoy día Tiene la mayoría De las acciones Del equipo Y otra cosa Muy distinta Es su empresa privada Que tiene aparte El equipo Esta es una empresa Salas producciones Que no tiene nada Que ver con Deporte del Temuco Por tanto El incumplimiento Que realizó Esa empresa Respecto al comodato Yo no he tenido Ningún Con Fernando Al contrario Fernando no tiene nada Nunca me ha preguntado Y una vez Se hizo un comentario Dijo No, yo soy de Deporte del Temuco No tengo nada que ver Con salas producciones Por tanto Eso es otro tema No sé Yo no he conversado Con Marcelo Pero él tiene entendido Que va a ser notificado Nosotros tenemos Mire A mí me corresponde Defender los intereses De la ciudad Mientras yo sea alcalde Y los intereses De la ciudad Es que tenemos que respetar Como datos Que vienen antes De mi gestión Y que fueron firmados Por otro alcalde Que tienen que cumplirse Y si hay un incumplimiento Nosotros tenemos que hacerlo Porque nosotros tenemos que Nosotros nos regimos Por una normativa legal En este caso Un contrato Firmado entre las partes Que se dice Que es una ley Para quienes lo firman Por tanto El incumplimiento De uno u otro Genera Una responsabilidad Del quien incumple En este caso Salas producciones Incumplió una normativa Propia del comodato Que nosotros Tuvimos que aplicar Y eso fue aprobado Por el consejo De forma unánime Porque esto fue aprobado Por todos los concejales Y concejales de Temuco Y hoy día Le vamos a notificar Y bueno Este es otro tema Aparte Que no tiene nada que ver Con el equipo Sí Precisamente Aprovechando La información Que tenemos de usted Y estamos conversando Con usted alcalde ¿En qué va ese proceso? Precisamente ¿Ya está notificado El término del comodato? ¿Se va a notificar En lo pronto? ¿En qué proceso se encuentra? Porque estamos Usted sabe que Una vez que El consejo se apoya Tiene que salir Una certificación De acuerdo del consejo Esa certificación Tiene que ser firmada Por el secretario municipal Después tiene que pasar A jurídico De jurídico Tiene que hacer Una tramitación interna Para hacer No solamente La notificación Y eso es una notificación A este caso Personal Al administrador Del local Donde está el comodato Y de ese momento Nosotros le vamos A dar un plazo Eso lo vamos a definir Digamos Hoy día a la tarde Tenemos una reunión Para ver Entre estos y otros temas Creemos que es oportuno Unos 60 días Para que puedan Digamos Hacer entrega De las dependencias Y nosotros Tomar posesión Con el respeto Lógicamente Que ellos tengan El tiempo necesario Para poder sacar Las cosas Que son Muebles Que son Depropiadas De la empresa De las producciones Y todo lo que Es infraestructura Según el contrato Tiene que quedar A propiedad De la municipalidad No hay ninguna opción Alcalde De que esa medida Se pudiera revertir Es que lo que pasa Es que esto Se sometió al consejo Y el que representa Los intereses patrimoniales De la municipalidad Es el alcalde Como su administrador No es cierto Y su representante legal Pero a la vez La atribución del consejo En esta materia soberana Y ya el consejo Lo votó Ok Alcalde Consulta Usted señalaba precisamente Que hay relaciones formales Con Deportes de Muco Y también De las mismas Que derivan Hay pagos que realizar Y ya decía Más o menos Los montos Que corresponde El pago Del arriendo Del estadio Pero también Teníamos la información De que hubo Una deuda También importante Que se terminó Repactando Con la institución Alrededor de 36 millones De pesos Que se repactó Para pagar en cuotas Pero también Teníamos la información Que hubo unos cheques Protestados De Deportes de Muco ¿Qué deriva en eso? ¿Será el cumplimiento? Nosotros llegamos A un acuerdo Efectivamente No hay Cheques protestados Llegamos a un acuerdo Efectivamente Hubo un retraso De parte de ellos Pero Pero en ningún caso Esto se judicializó Y nada Después nos sentamos A ver a la renovación Del contrato Y en la renovación Del contrato Ellos pagaron su deuda Efectivamente Llegamos a un pacto En cuota Ahí tú ves Tiene la buena intención También De la municipalidad De comprender Quizás la situación Financiera Que puede tener Un equipo Y nosotros Aceptamos su propuesta En buena fe Y en buenos términos Y en la amistad Que une dos instituciones Tan importantes Para la ciudad Para que tengan La posibilidad De buenas tardías Eso Solo entendemos Que a veces Hay dificultades En la economía De las instituciones Privadas Y nosotros En el caso De Porto Estemuco Entendemos La importancia Que significa De Porto Estemuco Más allá De quien lo administre Es la institución Que representa Simbólicamente El equipo Para nuestra ciudad Y a toda su hinchada Nosotros siempre Ponemos por delante Aquellos que llevan La camiseta En el corazón De Porto Estemuco En este momento Los ministros No es cierto Una cero sala Y nosotros Nos relacionamos Con eso Y tenemos Una relación formal Una relación fluida Con su gerente Y no tengo Ningún problema Yo en lo personal Yo como Roberto Neira Yo no puedo Ponerme intereses Personales Por sobre los intereses Por los cuales Las personas Me eligieron Está bien Alcalde Dos preguntas Que tienen que ver También con el recinto Una pregunta Que siempre nos hacen Y que se la voy a volver Ahora que bueno Que lo podamos conversar Con usted ¿Qué posibilidades hay De tener una Mejor situación Con el tema Del callejón municipal Y el acceso Por esa zona Que tengo entendido Que es un tema privado Y por otro lado ¿En qué estado Se encuentra hoy El museo Al interior Del parque estadio? Mire El callejón Efectivamente Tiene parte De propiedad privada Y no es municipal Tiene el nombre municipal Entonces Eso para hacer Cualquier tipo de proyecto Reviste Un porcentaje De expropiación Y el Sergio Puede elaborar un proyecto Pero nosotros Como municipalidad No somos dueños De esa parte De gran parte Porque En los planos reguladores Cuando consulté Hace bastante tiempo Cuando la concejal Me indicaron Que eso no es Vía pública ¿Ya? Entonces cualquier Situación O proyecto Que queramos realizar Reviste La tramitación Legal De expropiar De hacerlo De fin de uso Público Etcétera Y respecto Al museo El museo Fue recepcionado Hace poco Por el departamento De los municipales Nosotros Ya tomamos Contacto Con A través de Milenco Que tiene A cargo Esta materia Con nuestro Museo regional Donde tenemos Un museólogo Una persona experta El señor Chapanos Que nos va a colaborar Ya fue a conocerlo También Le manifestamos Esto A Roberto Concha El monumento Perdón De la De cultura Del Estado Del gobierno Para que nos puedan visitar Y ver Una planificación Cómo captamos Cierta historia Deportiva De la ciudad Tanto De fútbol Como de otro deporte Y colocarlos Dentro del museo En esa materia De asesoramiento Estamos Agradecemos También la buena voluntad Del director Del museo regional De querer colaborar Con la municipalidad De Temuco Desinteresadamente Para lo cual Nosotros Nos tenemos muy contentos Que podamos contar Con el apoyo De una persona Y también Nosotros tenemos Un museólogo Que no trabaja Directamente Con la municipalidad Sino que trabaja En proyectos Dentro del museo Perroviario Poderúa A quien también Quiero pedirle Una reunión Para que nos asesoren En esa materia Porque aquí Nadie es experto En un museo Los museos Tienen unas características Tienen una normativa Que tiene que cumplirse No podemos poner Cualquier cosa Dentro Pero lo que respecta Estructura Estructura Eso ya está Perfeccionado Y ahora Tenemos que iniciar El proyecto De recopilar Adescentes Históricos Que permitan Tener ahí Un espacio Para nuestra ciudad Y en eso Ya estamos Iniciando Los trabajos Muy bien Alcalde Sí Saber Su perspectiva A nivel Deportivo Estima usted Que la mantención Del estadio Germán Béquer La cancha Propiamente tal Ha sido lo más complejo Que le ha tocado Si vemos en perspectiva Y a nivel histórico Usted al salir electo En mayo Justo llega El mes de junio Julio Que fue el momento Más complejo Que tuvo la cancha Tras no recibir La mantención Correspondiente En los meses Algunos hablaron Nueve meses Otros 18 meses Pero en definitiva No recibió La mantención Correspondiente Y ahora nuevamente La cancha No se encuentra El mejor De los estados ¿Qué visión Tiene usted Respecto de ello? A ver De partida La mantención De una cancha De estándar Como la que Tiene Los Tiene Deportes Perdón Temuco Es una cancha Que tiene Que nosotros Le hemos puesto Inversión Permanente En mantención Lo que pasa Es que también Hay que entender Que hay ciertas Circunstancias Primero De no mantención Porque esta cancha No tuvo la mantención Delida Nosotros Le realizamos Una mantención Completa Yo no soy técnico En esto Pero vino Una empresa De Santiago Experta en mantención Que sacó Maleza Que tenía la cancha Una cantidad Yo me quedé Sorprendido Que se le inyectó Oxígeno Se le hicieron Perforaciones Para que ingresara Oxígeno A las raíces Del pasto Y yo creo Que la cancha A pesar de todo Lo que hemos pasado Con lluvia Este invierno Que ha sido Muy intenso La cancha No está En una situación Compleja Hoy Lógicamente Hay lugares Ha estado En otro momento Mucho más complicada Y creo que las personas Entienden Que esta cancha El estadio Como yo le decía Al inicio De la entrevista Hay lugares Que necesitan Una mantención Pero realmente Desperto Porque no le llega El sol Al pasto El pasto Es necesario Por fotosíntesis Que tenga que tener Alimentación Propia del sol Entonces eso Nos complejiza Pero en general La persona Que está Constantemente Manteniendo La cancha Pasa la máquina Mueve un poco No cierto Oxigela Y todo eso Ha permitido Creo yo No por ser Autorreferente Pero que la cancha En general Ha estado En un estado Más que óptimo Para un nivel No cierto Del fútbol profesional Que es lo que más se utiliza Alcalde Nos llegan consultas A través del Whatsapp Y nos preguntan Sobre El nombre Del estadio Usted siente Aquí está la consulta Si se ha Invisibilizado El nombre Germán Becker Del estadio Pero cómo será En qué sentido Si dice Germán Becker Afuera Hoy día mismo Usted pasa por ahí Estamos limpiando Todo lo que tiene que ver Con Germán Becker En qué sentido Lo podríamos invisibilizarse Probablemente Se refieren Al tema Del uso Del branding Al interior Del estadio El estadio Tiene hoy día La imagen contrativa De la municipalidad Tiene el nombre Nadie lo invisibiliza Nosotros reconocemos Al exalcalde Germán Becker Su visión En buscar un espacio Que antiguamente Era impensado Que el Temuco Del futuro Ya crecer Para el sector poniente Yo creo que Esos son juicios Y prejuicios De personas Que buscan más Respuestas Al tema político Al tratar de enfrentar Estos temas Y en realidad Esto es deporte ¿No se le va a cambiar El nombre Al estadio Alcalde? No ¿No? O sea Es como Mire Eso no pasa Por la cabeza De nadie Ok Me refiero yo De la administración Yo no sé Si habrán personas Que pensarán Diferente Es otra cosa Pero nosotros Como administración Nosotros nos ocupamos Es como que yo Le quisiera cambiar El nombre A Camilo Salvo El teatro Le quisiera cambiar El nombre No sé A Pablo Neruda El museo Hay cosas que son Tradicionales En una ciudad Y que no le corresponde A ningún alcalde Porque hay que reconocer En aquello Más allá Que uno pueda tener Diferencias Con el Alcalde Germán Becker Alcalde de una dictadura Que es distinto Al respeto Que uno le tiene Al alcalde Germán Becker En democracia Que son dos cosas Muy distintas Y eso es una diferenciación Pero lo importante Es que acá Él fue un visionario En la forma Y también Él y todas las personas Que acompañaban El municipio En esa época Porque también hay que reconocer Y siempre me han dicho Muchos Que no se les reconoce A varios regidores Que en ese tiempo Se denominaban Que fueron Que fueron tan partícipes En este proceso Y que se han invisibilizado También Y ahora que usted Me lo recuerda Creo que de justo razón Buscar a esos regidores Y también incorporarlo En alguna placa Algo Que también recuerde Aquellos Porque mire Uno puede ser Alcalde Pero detrás de esto También están los concejales Y por eso Nosotros colocamos Placas En nuestra inauguración De nuestra obra Que no solamente Se reconoce al alcalde Se reconoce también A las concejales Y concejales Que dieron su apoyo Aporte Y idea A mucha la obra Entonces a veces Lo que sí he recibido Críticas yo De parientes De personas Que la figura Del estadio Fue de muchas personas Que aportaron Yo ahí Hay que hacer Hay que recobrar Esa historia Yo no la tengo clara Pero sí me han dicho Y nombrado regidores Que fueron muy importantes En la proyección Del estadio Germán Becker Que hoy día Lleva el nombre De quien Fue alcalde Al momento De construirse Y eso nosotros Lo vamos a respetar No nos interesa Que haya ningún tipo De polémica Innecesaria Y creo que esas políticas Lo que hacen Estas consultas Son los que buscan Generalmente Las discordias La persona Común y corriente Sabe que nosotros Vamos a trabajar Por el futuro No nos vamos A entrampar En situaciones Que son parte también De la historia De la ciudad Y eso hay que respetarlo La última consulta Que tengo yo Alcalde Pancho tiene una más ¿Cuál fue la visión Para traer A Yamna Lobos A Temuco? Bueno Una visión De gerenta Nosotros A ver Voy a aclarar Algunas cosas La corporación Es una entidad De derecho privada De derecho privado ¿Ya? Yamna Lobos No va a ser Funcionaria municipal Ella tiene un contrato De trabajo O sea Milen Cobradano Va a ser Mientras tenga La confianza De este alcalde El jefe De deporte Del municipio De Temuco Como funcionario Municipal Las corporaciones Nosotros tenemos Dos corporaciones De derecho privado Que son dirigidas Por el presidente De la corporación Que por estatutos Es el alcalde De la comuna Y la dirigen Además del alcalde En ambas Una en ocho Ocho personas Del mundo privado Que no son funcionarios Y en el caso De la corporación De deporte Seis personas Que son socias De la corporación Y que la asamblea Elige Estos seis Dictores Donde está El señor Horta El señor Baeza El señor Araya Etcétera Son tres El señor González Que es el cargado De deporte De la UFRO Y nosotros Tomamos la decisión De una presentación De una persona Que tenga características distintas Primero La característica Que nosotros buscamos Una persona Que tenga relación Con el mundo privado Que tenga conocimiento Del mundo público También Porque no puede ser Una persona Que solamente Haya trabajado En el mundo privado Que pueda La capacidad De tener Atalancar recursos A la corporación Porque lamentablemente La corporación De deporte Se financia Casi un cien por ciento Por financiamiento municipal Lo cual No es La idea Y el espíritu De una corporación Las corporaciones Tienen que atraer Recursos Para poder generar Instancia A nuestros deportistas Todas las personas Perdón Los seis directores Que componen El directorio De la corporación Tienen algún grado De relación Con alguna disciplina Deportiva Muy bien A nosotros Lo que nos interesa Es una gerente Una gerente Con capacidad De apalancamiento De recursos privados Ok Para poder realizar Actividades Para nuestros deportistas Para lo otro Para lo otro Tenemos el departamento Deporte Que hace un excelente Trabajo Y tiene un presupuesto Municipal Solamente para no dejar También alcalde Usted que nos está Escuchando Lo que comenté Previamente Lo de los cheques En el aire 17 y 24 de marzo Se realizaron Pagos dos cheques Por el monto De 5.930.542 pesos Y ambos cheques Salieron protestados Solamente para Para dejarlo Claro Al aire Al programa Esos temas Nosotros los vemos Usted debe entender Que nosotros tenemos Un departamento de finanzas El departamento de finanzas Actúa inmediatamente Porque nosotros Son plata Y con trato Que no cumplir Pero lógicamente Siempre tenemos Una población directa Y seguramente Yo no Mire Yo no me meto ahí Al tema financiero De la institución Pero generalmente Ellos cumplen Lo principal Que a nosotros Nos interesa Ellos cumplir O ellos cumplir Quizás tuvieron Un problema aquí Pero nosotros Tenemos que hacer Ese trámite Porque si no lo hacemos Estaríamos incumpliendo La ley Alcalde Solamente para finalizar Porque entiendo Que ya nos tenemos que ir Se entiende Que se va a hacer Un trabajo importante En la cancha Pero lo que es Alredor de ella Y me refiero A las butacas Se va a hacer Un trabajo de reposición Porque hay varias butacas Las cuales No voy a entrar En el proceso De la suciedad Porque ya ha sido Ampliamente conversado Con Milenko Pero la reposición De varias de ellas ¿Está contemplado También ello? Nosotros Vamos a hacer Una mantención Completa del estadio Yo creo que El mes de noviembre Según lo que me ha establecido La planificación De Milenko Va a ser una limpieza Completa Completa Va a costar 20 millones de pesos Vamos a licitar Lógicamente Esa mantención Y en esa mantención También tendrá que venir La reposición De butacas Muy bien Lo importante Es que el estadio No solamente Lo que se ve Hacia afuera Sino también Lo de adentro Los baños Tenemos que reponer Este estadio Necesita ya Una mantención Importante Y hay que invertir Hay que invertir No es barato Tener un estadio De estas características Y nosotros queremos Estar a la altura De circunstancias Que las personas Que vayan Se sientan cómodas Ya tienen un estadio Que va a cumplir Una cantidad de años Hay que hacer mantenciones Y eso es parte De la administración Que tenemos que realizar No podemos obviar eso Alcalde Muchísimas gracias Por su tiempo Por la entrevista Ojalá que sea la primera De muchas más Nos siguen llegando Preguntas también Para ustedes Pero ya sabemos Que estamos llegando Al final de la entrevista Y nos vemos mañana En el estadio Germán Becker Alcalde Muchísimas gracias Por su tiempo Que estén muy bien Nosotros Gracias El alcalde de Temuco Roberto Neira Conversando con Ufro Deportes Tal cual como lo habíamos Prometido el día de ayer Rápidamente vamos a tomar Contacto con el Zoom Con Camila No vamos a hacer cortes Así que Pancho Hartas cosas que nos deja También la conversación Con Roberto Neira Sí porque hablamos De la cancha De Deportes de Muco De la Corporación Del Comodato Del Museo Del Callejo Municipal Hay varios aspectos Que Y le tenemos que preguntar Más cosas Pero nos hace falta Un poquito más de tiempo Así que Eso que estuvimos Casi 40 minutos hablando Con él Más o menos Media hora Media hora Así que Está bien Y me parece muy bien Que podamos hablar Con el alcalde Para Poder democratizar Los procesos Y la idea también Y transparentar Por supuesto Es nuestro estadio Y si se enojan Alguien que se puede enojar Porque estamos mencionando El tema de los cheques Protestados De Deportes de Deportes de Deportes de Muco Bueno si la información Es pública Y la información es pública Solamente hay que saber Encontrarla Así que Son temas que pasan Y ojalá ¿No es cierto? Ojalá que Mañana tengamos Un lindo espectáculo Vaya harta gente Que vaya harta gente Y que después El martes Temuco gane Que le gane A Rangers Y que con ello Ya pueda estar Un poco más Tranquilo En la lucha Por el descenso Y después pensar Quién sabe Ya no me atrevo Decir el tema De la liguilla Estabilicemos la situación En Temuco Te ponemos pañito frío ¿No? Si yo creo que quede tranquilo Y todo lo que llegue Adicional Es ganancia Pero me parece que Lo principal hoy en día Y me imagino que también La mente está en el equipo De sacar un buen resultado Contra Rangers Entendiendo también Que tiene la recuperación De varios jugadores Que lo decíamos En los titulares Como son Sebastián Díaz Alejandro Márquez Y Brian Viveros Los tres ya recibieron Su alta médica Así que Están a disposición Para poder jugar Con fallar en daño Ya el día martes Al menos contra Rangers Una buena noticia Porque amplía también La gama de opciones Para el técnico de Temuco Absolutamente Estamos en vivo Y en directo Para esta jornada de día Viernes 19 de agosto Vamos a tomar contacto No todavía No todavía Nos llega el mensaje Saber que es lo que nos dicen Por acá Buenas tardes Quizá la poca cantidad De entradas vendidas Para el rugby Puede ser por la cantidad De eventos musicales Es verdad Que hay en Temuco Lo que hace mucho tiempo Que no ocurría De hecho El Olímpico De la UFRA Ha cobijado Una gran cantidad De eventos No hay bolsillo Que aguante Hoy día está Miguel Mateos Hoy día está Miguel Mateos Tengo entendido además Que hoy día En otro recinto Estaba el vocalista O está el vocalista De Sexual Democracia Ah mira Miguel Barriga Y además 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 ¿Cuál fue el evento Que hubo en el Olímpico Hace algunas semanas? ¿Te acuerdas? Un cantante Uy se me fue Pero Es de una música Que a mí particularmente Dama gratis Dama gratis Dama gratis Ahí está Dama gratis Estaba el marciano también Que no volvió a aparecer el marciano En Deportes de Munco Sí Estaba repleto el Olímpico Para dama gratis ¿Viste lo del estadio nacional Y la U? Bueno al menos Van a jugar el clásico universitario Pero nada más Pero después el partido El siguiente partido Ellos decidieron Como venderle el derecho A la productora Que trae a Coldplay ¿Ya? Y no van a jugar El siguiente partido Que si no me equivoco Es con Audax Y no lo van a jugar En el nacional Porque al final La productora negoció Y era mucho más Abultado el monto Que podían recibir Por ese evento Que por jugar Un partido de fútbol Y probablemente Vayan a jugar De hecho Habían deslizado La posibilidad De ir a jugar A la Florida Sí Es una de las opciones Pero allí lo están manejando Ya estamos en contacto Perfecto Ya estamos junto En el Zoom Con nuestra Camila Flores Camila ¿Cómo estás? Buenas tardes Allí en el estudio televisivo Camila Vamos con el reporte Hola Muchas gracias Por esa presentación El día de hoy Tenemos una noticia Sobre el campeonato Nacional Fenaude Porque el martes 16 de agosto Se llevó a cabo Las clasificatorias Para este campeonato Nacional Fenaude Donde participan 28 universidades De todo el país Cada universidad Bueno Cabe mencionar también Que todas estas universidades Compiten Cierto En categorías deportivas Cada una de ellas Tiene la posibilidad De representar A su región En las nacionales Para Cierto Representarlas Y poder Obtener un cupo Al nacional Este campeonato Es por zona Por lo tanto Cada zona Puede ser representada Por las universidades En cada categoría deportiva Porque es Un campeonato Por disciplina No un campeonato Sumatorio ¿Ok? Muy bien Ahí está Camila ¿Cuál es el equipo De fondo Que tenemos ahí El de Fútbol Sala? Futsal 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 Ufro En primera instancia ¿Sí? ¿Escuchó? Te escuchamos Te escuchamos ¿Cómo vamos? Ya En primera instancia A la Ufro Le tocó enfrentarse Con la Universidad Católica De Temuco En diferentes modalidades Este martes 16 Se enfrentaron En futsal En balón mano damas Y en balón mano varones En balón mano damas La Ufro venció 31 a 6 Afortunadamente En balón mano varones 35-30 Y en futsal Varones 7-1 Es por esto Que nos quisimos Comunicar Con Genaro Quien es el entrenador De futsal Para que nos comentara Ciertos Sus impresiones Después de haber Ganado Este primer encuentro Nosotros llegamos Muy preparados Nosotros Durante la pandemia Estuvimos entrenando Y tengo entendido Que fuimos La universidad En la región Que estuvo entrenando Durante pandemia Eso Nos Facilitó Concretar un grupo Ese grupo Siguió entrenando Cuando volvió La presencialidad Siguió compitiendo Cuando volvió La presencialidad Del año pasado Y durante este año Hemos seguido compitiendo Yo creo que ese ha sido Nuestro esfuerzo Y luego de esa competencia Nosotros ya llegamos Preparados Ya con la experiencia Las ganas Y la identidad Por sobre todo Con respecto a lo que Queremos hacer Dentro de la cancha En todos los momentos Del juego Bueno Esas fueron las palabras Cierto Del entrenador De futsal Perdón Quien destacó Este entrenamiento Que han tenido Durante todo este año Incluso en tiempos De pandemia Donde pudieron Entrenar De manera online Aún así Esto menciona Que le sirvió Como experiencia Para poder enfrentar Este clasificatorio Por otra parte También Quisiera mencionarles Que nos comunicamos Con Antonio Que es el entrenador De balón mano Barones Para que también Nos diera sus comentarios Después de haber vencido A la Universidad Católica De Temuco Hemos logrado Digamos este resultado Gracias a la actitud De los chicos El hecho de no soltar El partido De siempre tirar Para arriba Al compañero De ser prácticamente Una familia Hay una solidaridad Que se puede ver En cuanto a A juego colectivo No hay individualidades En equipo Se gana esto El balón mano Al menos son siete jugadores Los que están jugando juntos Y es un gusto Verlos jugar Bueno Cabe mencionar Que este miércoles 17 de agosto Se llevaron a cabo Los partidos De básquetbol Damas Y varones Donde desafortunadamente La UFRO Perdió En ambas categorías En damas Perdió 41 Versus 83 Y varones 64 84 Estos dos Juegos Estos dos partidos Se desarrollaron En el gimnasio Olímpico De la UFRO Y los próximos Encuentros También se van a Desarrollar aquí Ya que La Universidad Católica En su campo En Juan Pablo II Presenta Algunas dificultades Técnicas Por lo tanto Se van a Llevar acá En el gimnasio Olímpico De la UFRO Por eso También Ignacio Encargado de deportes Quiso dejarlos A todos invitados A apoyar A la selección De la UFRO En todas sus Modalidades deportivas Quiero dejar A todos y a todas Invitadas A que nos puedan Apoyar En esta En esta Clasificatoria A los nacionales Organizado por FENAUDE Una linda instancia También para Deleitarse del deporte Universitario También que nos apoyen Que se sienta la localidad Acá en nuestro gimnasio Olímpico Nuestro complejo Deportivo Van a pasar un lindo Momento La entrada es liberada En nuestras instalaciones Solamente se solicita El pase de movilidad Al momento de ingresar Así que Los invito A una linda fiesta Del deporte Acá En la Universidad De la Frontera Bueno Esas fueron las palabras Entonces de Ignacio Los dejó invitados A todos A apoyar A la selección De la UFRO En sus diversas categorías Que compiten Cabe aclarar Que hay hartas categorías Deportivas En las que compite La UFRO Como futsal Básquetbol Voleibol Y por eso Los quiso dejar Invitados A todos A apoyar A nuestra selección De la UFRO Y también aclarar Que esta entrada Por ejemplo Como están viendo Al gimnasio olímpico Solamente Se pide el pase De movilidad Así que Están todos Muy invitados A participar Y a apoyar A la UFRO Perfecto Camila Muchísimas gracias Por el reporte Con toda la actividad Del deporte universitario La próxima semana Vamos a estar Con otro reporte Junto con Camila Flores Con distintas actividades Muchas gracias Camila Gracias Bueno Ahí estábamos Junto con Básquetbol Handball También Futsal Y el deporte universitario Vamos a tomar contacto De inmediato Con Juan Pedro Peña No dio para corte Es que no alcanzamos No alcanzamos Y nos quedan cuatro minutos Para poder También tener Las últimas novedades Con Deportes de Muco Pero en la cancha Tenemos mensajes De ustedes También a esta hora Hartas preguntas Que nos enviaban Con respecto Al alcalde También nos dicen Que mira por acá A ver También va a estar Rata Blanca En el Olímpico De la UFRO Estuvo hace como Dos años Estuvo hace un tiempo Pero me parece Que estuvo en el Azale En el Azale Sí, no recuerdo Si hace como Dos años Y además Mira, hoy día En Padre Las Casas Están Los Cuervos del Sur Banda de Heavy Metal Bueno Rata Blanca también Aunque Heavy Metal No sé Pero Es rock Gran guitarrista En Rata Blanca Y Un par de clásicos ¿No es cierto? Así que Mujer amante Seguro No va a fallar Tiene sus buenos temas Juan Pedro Peña ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien muchachos Todo bien Rapidito para La información deportiva Del cuadro Alvivez ¿Cómo estás Pancho? Fabián Oye, no olvidar Fabián, disculpa Siempre me tengo que acordar De algo Pero a propósito De todas estas referencias Que no siempre son deportivas No te olvides Que un día como hoy En 1922 La primera transmisión radial Que se hace Desde las dependencias De la Universidad de Chile En ese entonces Edificio del diario El Mercurio De verdad que uno Amante de esta Actividad radial Yo sé que Salimos también Por televisión Fabián Pero amantes Hasta el tuétano De este oficio En torno a la radio Es imposible No hacer una Referencia A un hito Tan histórico Tan marcador Estoy seguro Que te represento A ti también Fabián Y también a Pancho Porque nos marca fuego Esta actividad De la radio No olvidar a ese señor Dos ingenieros Enrique Sassi Y Arturo Salazar Responsables De esa transmisión Histórica En nuestro país Sin duda Juan Pedro Como tenemos Tantos eventos En el año Del día del periodista Del día de la radio Del día del trabajador radial Entonces No sé cómo vamos a hacer Los asados distintos Pero hoy día Creo que vamos a zafar Del tema Pero sí Son 100 años de la radio Así que tienes toda la razón Vamos con Temuco Compañero Oye Fíjate que está Y las buenas noticias Ya las anticipó En todo caso En el primer bloque Pancho Tienen que ver Con la recuperación De jugadores Ya habíamos hablado Quizás no es tanta novedad Quienes nos siguen Habitualmente aquí En un juego de deportes Que digamos Que Alejandro Márquez Está en condiciones Que Carlos Escobar También está en condiciones Que Seba Díaz Puede estar en condiciones Pero fíjate que Se agrega Brian Viveros Y eso lo informó Formalmente hoy día Una cosa que no es tan común En el club de deportes Temuco Pero que Lo pone en el radar En la órbita Del cuerpo técnico Del conjunto temuquiense No pensando en el partido Del próximo martes Para enfrentar El equipo de Rangers Sino que más bien Para los venideros partidos Que se le van a venir Al cuadro de Oliverde Sobre todo en particular A Brian Viveros Que no te olvides Que sufrió una feísima Y así quedó en evidencia En transmisión televisiva Fractura de su tobillo Así que enhorabuena Que prácticamente Prácticamente El equipo de deportes Temuco No tiene lesionados Es de esperar Esta es una actividad De robo De competitiva Y qué sé yo No sumen Nuevos lesionados Ya para la parte A mi entender La tenemos clara todas Parte cúlmine Del campeonato Del ascenso Primera vez Sin duda Jota ¿El equipo entrena Sábado y domingo? ¿Cómo es la logística De los próximos días? Sí Entrena todos los días A partir de las 11 de la mañana Bajo la batuta técnica De Fabiana Bendaño Así que Con toda seguridad El partido es el martes Si hacemos la lógica El fin de semana Día sábado Con toda seguridad Ya se debe estar trazando Cuál va a ser La titular Como evidentemente Uno no le tiene tomada la mano Entre comillas ¿No? A Fabiana Bendaño No podría estar en condiciones De jugármela Por una alineación titular Pero que uno Sospecha Que pudiese estar Bien parecida Bien semejante Considerando a Jimmy Cisterna Ahora por ejemplo Para Lo que mostró En el Último partido Jugado de local Por parte del equipo De Deportes de Monco Me imagino también Juan Pedro Fabián Que sumará Ya tiene en cuenta Alejandro Márquez A Sebastián Díaz A Brian Viveros Otro refuerzo más En la defensa Y también acá Los Escobar y Jimmy Cisterna Entonces Me parece que se robustece Bastante el equipo Para enfrentar a Rainer Que no tiene muchas bajas Para enfrentar a Temuco Así que Dentro de lo que significan Las buenas noticias La recuperación de jugadores Importantes Que le van a dar Un Un ramillete De alternativas A Fabiana Bendaño Para enfrentar el partido El martes Gracias Un abrazo grande Abrazo Fabián Abrazo Pancho Solo te iba a agregar Que si hay misterio Con lo de Fabiana Bendaño También lo hay Con Eduardo Dunga Pinto Quedó cuarto en la tabla general Enfrenta al primero Que es Joaquín Munido En la tabla de la misma Partido de ida Se va a jugar acá En el complejo Germán Becker La vuelta se juega La semana siguiente En el complejo La Rosa Donde hace de local Coquim Munido De ganar la llave Deportes de Muco Pasa a la final Y por consiguiente Y de manera inmediata Asciende a la primera edición Así que el día domingo A las 10 de la mañana Vamos a ir a ver El partido de Deportes de Muco Femenino Frente a Coquimbo El mayor de los éxitos Por supuesto A Rodrigo Zambrano Y sus dirigidas Que le vaya bien A las chicas A Rodrigo Y a Club de Deportes de Muco Femenino En serio Que le vaya muy bien Y que puedan conseguir El ascenso Nosotros nos vemos mañana Vamos a estar en el rugby Vamos a estar informando Desde el estadio Con el partido Entre Chile y Brasil Partidos a las 4 de la tarde Así que allí vamos a estar El becker Para el partido de rugby Después el domingo Tú vas al femenino Descansar Y a la próxima semana El día martes Temuco Rangers Así que El lunes estamos Repasando resultados Y programaciones Muchísimas gracias Que les vaya bien Somos Ufro Deportes Buenas tardes Ufro Deportes Un completo equipo De profesionales Analiza todo El acontecer Deportivo de la región El país Y el mundo Por radio y televisión Ufro Deportes Ufro Radio Marca presencia Engordea